Mi madre es el motivo de que yo quiera vivir Y aunque esté lejos yo la quiero ver feliz Y así le canto pa' sentirla junto a mí Ay, 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 mi madre La quiero tanto que me da miedo pensar Que pasa el tiempo y no lo puedo dejar Y yo quisiera poder cambiarle Ay, mi madre 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 Ay, mi madre